Música Cuidado de bebés y niños pequeños Definiciones Bebés y niños pequeños Los bebés son los que tienen de 0 a 11 meses y los niños pequeños son los que tienen de 12 a 23 meses o lo que se conoce en inglés como Towers Interacción y seguridad Cada bebé y niño pequeño despierto debe recibir una interacción física y verbal positiva con un cuidador al menos una vez cada 20 minutos Los bebés deben recibir interacciones diarias con los adultos incluidas las interacciones en el suel o el tiempo estrellamente supervisado que pasan en posición prona para los latantes menores de 6 meses Los cuidadores deben responder con prontitud a los bebés y niños pequeños que sufran trastornos emocionales debido, por ejemplo, al hambre, al cansancio, un pañal mojado o sucio, el miedo, la dentición o una enfermedad Debe haber juguetes seguros, disponibles y accesibles para que los niños jueguen todos los bebés y niños pequeños Los bebés y niños pequeños móviles deben tener libertad de movimiento en una zona segura Los bebés y niños pequeños despiertos no pueden permanecer confinados en un equipo incluido columpios, tronas, cunas, corralitos u otros similares durante más de 30 minutos Solo un bebé o un niño pequeño puede ocupar un equipo a la vez a menos que el equipo disponga de asientos individuales para más de un niño Los objetos de espuma de poliestileno deben estar inaccesibles para bebés y niños pequeños Alimentación y comida Los bebés y niños pequeños deben poder comer y dormir a su propio ritmo y tiempo Los alimentos para bebés, la leche de fórmula o la leche materna que se traiga de la casa debe estar etiquetada con el nombre de cada niño etiquetada con la fecha y la hora de preparación o de apertura del envase refrigerada si es necesario desecharse en las 24 horas siguientes a su preparación o apertura excepto la leche en polvo o alimentos secos no preparados Si un bebé no puede sentarse erguido o sostener su propio biberón un cuidador debe estar al alcance de la mano durante la alimentación con el biberón y asegurarse que los biberones no estén apoyados a almohadas, toallas o algún otro elemento Los cuidadores deben agitar y comprobar la temperatura de los biberones calientes antes de dárselo a los niños La leche de fórmula y la leche incluida la leche materna debe desecharse después de la toma o en las dos horas siguientes al inicio de la misma Los alimentos sólidos para lactantes deben cortarse en un trozo no más de un cuarto de pulgada de diámetro Los alimentos sólidos para niños pequeños deben cortarse en trozos de no más de media pulgada de diámetro El síndrome de muerte súbita y los bebés y el sueño seguro La muerte súbita es inesperada de los bebés Se produce cuando fallece un niño menor de un año y la causa de la muerte no es inmediatamente evidente y puede deberse a asfixia, estrangulamiento, atrapamiento o una enfermedad El síndrome de muerte súbita del lactante es un término que se utiliza para clasificar la muerte súbita cuando no hay una causa identificable incluso después de realizar una investigación exhaustiva Aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles son las causas de la síndrome de muerte súbita en los bebés Los investigadores han desarrollado el modelo de triple riesgo que ilustra cuándo es mayor el riesgo de muerte por muerte súbita de un bebé Los bebés vulnerables tienen defectos subyacentes o anomalías cerebrales que pueden hacerlos más vulnerables a la muerte súbita El periodo crítico de desarrollo para niños es durante los primeros 6 meses de vida Durante este tiempo los bebés experimentan un rápido crecimiento y cambios que pueden desestabilizar periódicamente sus sistemas internos Cuando los factores de estrés ambiental, como los que los bebés duermen boca abajo se sobrecalientan o estén expuestos al humo del tabaco ajeno se combina con otros dos factores la probabilidad de que un bebé sufra La muerte súbita infantil es máxima Los bebés deben dormir en equipos diseñados para ello como cunas, moiséis, portacunas o jorralitos Los bebés no pueden dormir en una colchoneta, cuna, almohada, hamaca, columpio, asiento de coche u otro equipo similar Los bebés deben dormir boca arriba a menos que la proveedora de atención sanitaria exiga otra postura No se puede colocar peluches, mantas sueltas u otros objetos en los equipos de descanso mientras los utilizan los bebés dormidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!